Mirando las estrellas me atrajo la importancia del agua. Parece que el agua vino del espacio exterior y que la vida nos llegó en los cometas que formaron los mares. Gabriela, quiero que me digas, en Cahuéscar, playa, agua, tormenta, subcarrox, malte. Esa parte de la historia es asociada al agua, al hielo, a los volcanes, pero también está asociada a la muerte, a la matanza, al abuso, al genocidio. Es tan brutal lo que ha sucedido en Chile, en estos países. El condenar y encontrar a los culpables no es el fin del camino, es solamente el comienzo. Y eso es una parte, si el agua tiene memoria, tendrá memoria de eso también. Yo me hago una pregunta. ¿Habrá pasado lo mismo en otros planetas? ¿La actitud de los más fuertes habrá sido igual en todas partes?